José de León Chistaro José de León Chistaro nació el 20 de diciembre de 1960 en Rancho Viejo, La Vega. De León llegó al profesionalismo al ser elegido por los Piratas de Pittsburgh en la tercera ronda del Draft Amateur de 1979. En su paso por las ligas mayores, José de León jugó para los Piratas de Pittsburgh, Medias Blancas de Chicago, Cardenales de San Luis, Phillips de Filadelfia y Expos de Montreal. De León debutó en las mayores con los Piratas de Pittsburgh en 1983. En su carrera como lanzador de grandes ligas, De León consiguió grandes logros, como el de la campaña de 1989, donde obtuvo un récord de 16 victorias con 12 derrotas con 244 entradas lanzadas, convirtiéndose en el primer lanzador dominicano en alcanzar un liderato de ponches en las grandes ligas. En su carrera, obtuvo registros de 86 victorias y 119 derrotas con 415 salidas, con una efectividad de 3,76 y 1,594 ponches propinados. De León, junto al lanzador de los cachorros de Chicago, Kerry Wood, son los únicos dos lanzadores en la historia de las grandes ligas en registrar menos de 100 victorias y aún así obtener 1,500 o más ponches. En el béisbol invernal dominicano, De León debutó con las águilas sebaeñas en la campaña de 1981-1982 y al año siguiente fue canjeado a los leones del escogido, con el cual jugó hasta su retiro en la campaña de 1996-1997. En nuestro béisbol dominicano, obtuvo récord de 9 ganados con 13 derrotas y 6 salvamentos en 251 entradas lanzadas, 235 hits permitidos, 124 pases por bolas y 210 ponches. A pesar de ser conocido como un lanzador con grandes habilidades para ponchar y un récord perdedor, José De León era impecable durante las series semifinales y finales de nuestro béisbol invernal, en las que obtuvo un récord perfecto de 6 victorias sin derrotas y efectividad de 3,05 y su liderato de 201 ponches. Fue ganador del premio Jugador Más Valioso en la serie final de 1988. José De León fue exaltado al pabellón de la fama del béisbol dominicano en la ceremonia del 2011.